Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Luis Tamez y en este curso para mí de expertos.com.mx vamos a platicar acerca del uso de LUTs y de LUX. ¿Qué son estos de LUX y LUX? Y obviamente, ¿por qué la similitud o cuáles son las diferencias, etcétera? Básicamente, el LUT o Lookup Table es un archivo que generalmente se utiliza para normalizar la imagen. ¿A qué nos referimos con normalizar? Todas las cámaras de hace unos años para acá, las cámaras de gama media alta, alta, graban en algún modo plano, en algún modo log. Lo hacen las cámaras, obviamente, de ARRI, con el modo log de ARRI, las del Canon con el C-Log, Sony con S-Log 2, S-Log 3, Panasonic lo hace con V-Log, las de Blackmagic tienen su modo log. Es decir, todas estas cámaras pueden grabar en estos modos logs, que son modos prácticamente, aparentemente deslavados, en términos de imagen se ve como que le falta un poquito de saturación y todo esto. ¿Y por qué se utilizan estos modos log? Básicamente, todas estas cámaras nos dan arriba de dos stops de rango dinámico en la imagen. El rango dinámico es la diferencia entre lo más claro y lo más oscuro. Sin embargo, meter toda esta información en un archivo de video resulta complicado. Y la forma de hacerlo es a través de una curva logarítmica que nos comprime toda esa información, nos comprime esos 13, 14, 15 stops de rango dinámico en nuestro archivo de video, para que nosotros en postproducción lo expandamos y le saquemos todo el jugo a toda esa información. Ahora, estas curvas logarítmicas son curvas generadas con mucha precisión y con mucho análisis. Y obviamente, desdoblar esta curva logarítmica no es sencillo. Y por lo mismo, los fabricantes ofrecen ciertos LUTs para descomprimir toda esta información y hacer que la imagen se normalice. Por ejemplo, a Rec.709, que es el espacio de color que nosotros normalmente utilizamos para visualizar HD, para visualizar 4K hasta el momento. Mientras no existe el Rec.2020 como un estándar y que haya suficientes televisiones para ver en Rec.2020, Rec.709 seguirá siendo el estándar. Así que el LUT nos sirve prácticamente para normalizar la imagen, convertir el espacio de color del modo plano a un modo visualmente atractivo y partir de ahí para efectos de la corrección de color. El LUT, por el otro lado, es igualmente un archivo generado generalmente por una tercera aplicación que le da un LUT creativo o un estilo creativo a nuestra imagen. Entonces, en el paso 1, nosotros utilizamos el LUT para normalizar la imagen, hacer que se conforme el espacio de color de Rec.709 y en el segundo paso metemos el LUT para que la imagen tenga ciertas características creativas en general. Así que vamos a mostrarles más o menos cómo funciona esto en Premiere CC 2015. Estamos aquí en Premiere y obviamente estamos en el espacio de trabajo de color. Quien no lo pueda ver, obviamente en la parte de aquí arriba nos aparece este recuadro que dice Assembly, Editing, Color, Effects y Audio. Si acaban de abrir Premiere probablemente estén en el espacio de edición. Le damos clic en Color y nos muestra este espacio de trabajo donde nos muestra el panel de Lumetri Color. Aquí es donde nosotros vamos a hacer toda la carga y la corrección de color directamente en Premiere sin tener que ir a una aplicación de tercero utilizando el motor de color de SpeedGrade, un motor de color súper preciso de 32 bits pero sin tener que salir de la aplicación. Y vemos que en la opción de corrección básica lo primero que nos dice es Input LUT o Input LUT. Aquí es donde vamos a cargar ese Lookup Table o esa tabla de color que nos da el fabricante para normalizar la imagen. En este caso, esta imagen que estamos viendo aquí se grabó en una cámara Sony en modo SLOG 3. Obviamente la imagen como pueden ver está desaturada, está plana y se puede corroborar directamente en nuestro RGB Parade. Vemos que toda la información está más o menos entre el 5% y el 60%. Esto porque obviamente la curva logarítmica así lo determina. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, normalizar nuestra imagen a Rec.709. ¿Y cómo lo hacemos? Cargando un LUT. Entonces yo me vengo aquí, en el momento en el que doy clic aquí me aparecen una serie de LUTs previamente generados. Estos son proporcionados directamente por Adobe, vienen integrados en la aplicación. Y aquí aparece para Alexa, Alexa V3, Amira, Arri Alexa, Arri Universal, Blackmagic, Canon, Nikon y SLOG 2 y SLOG 3. Entonces yo aquí puedo seleccionar y decir, bueno, cárgame el de Arri Alexa, el de Arri Universal HD y vemos cómo me normaliza la imagen. Sin embargo, no es un LUT diseñado específicamente para SLOG 3, que es el modo en el cual se grabó esta imagen. Entonces, si es bien importante que utilice, aunque podemos aplicar un LUT que no sea el específico para la cámara, no es lo ideal porque el diseñado específicamente tiene mejores resultados. Entonces, yo le doy clic aquí en Browse para cargar un LUT adecuado. En este caso son LUTs de Sony específicamente desarrollados para SLOG 3 y selecciono esta opción que es el que me gusta a mí, LUT del LC709 Taipei. Le doy clic en Abrir y vemos aquí la imagen. La imagen ya se normalizó. Es una imagen obviamente mucho más rica. Y yo puedo partir de ahí para generar cierta, para generar mi corrección de color. Entonces, yo pasé de la imagen deslavada a esto, que obviamente ya se ve más adecuado. Entonces, yo puedo hacer aquí una pequeña corrección de color. Vamos a ajustar, por ejemplo, aquí la exposición. Vamos a agregar un poquito de contraste. Vamos a bajar un poco las sombras. Subir un poco los blancos y vamos a subir un poquito la saturación. Entonces, aquí mi imagen ya se ve bien. Vemos que no tenemos mayor problema. Ahora, ya tenemos aquí en nuestro RGB Parade, tenemos contraste. Tenemos puntos que están en cero y tenemos puntos que están casi en cien. Obviamente, por el tipo de toma no tenemos ningún punto que esté sobreexpuesto. Eso está bien. No tenemos ningún problema. Entonces, yo aquí ya determiné y normalicé mi imagen. Y aquí tengo una imagen en HD normal. Ahora, si yo quiero que esta imagen se vea con ciertas características o con un look creativo, me vengo aquí a la opción, al bloque de creativo. Y aquí yo tengo una serie de looks previamente creados por Adobe. Todos estos están diseñados por default y vienen en la aplicación. Y entonces, aquí yo puedo darle un look en particular a la imagen. Si yo le doy clic aquí, aquí yo puedo ver una previsualización más o menos de lo que el look me va a hacer. Y entonces, aquí yo lo puedo aplicar y ver más o menos cómo funciona. Entonces, vamos a decir que, por ejemplo, a mí me gusta este. Le doy doble clic y en automático Premiere me lo aplica. En este caso, lo está aplicando de acuerdo al slider en 51%. Yo puedo aquí aplicarlo más o menos de acuerdo a lo que yo determine. Y aquí, como pueden ver, le estoy dando una textura. Vamos a agregarle aquí un poquito de textura al material. Entonces, aquí ya no se ve estrictamente una imagen en HD, sino que estoy emulando, en este caso vía el look, la imagen que se pudiera haber grabado con una cinta Fuji F-125 o Kodak 2395, si yo así lo quisiera. Ahora, si yo no quiero utilizar uno de los looks de Adobe, yo puedo utilizar cualquiera creados por terceros. En este caso, estamos utilizando una colección que se llama Impulse Ultimate. Y estos son de Impulse Ultimate creados específicamente para Sony S-Log 3. Como se los comentaba, es bien, bien importante que se utilice específicamente looks creados para el tipo de material con el que grabamos. Por todo el tema de las curvas logarítmicas y todo eso. Entonces, es bien importante que utilicemos, obviamente, un look que se haya destinado para eso. Entonces, aquí nos venimos y seleccionamos el que nosotros queramos. Entonces, vamos a decir que, por ejemplo, quiero utilizar Kodak Vision 3 50D. Le doy clic en Abrir y entonces ahora me está mostrando más o menos cómo se vería utilizando ese look. Aquí yo puedo decir, quiero que me lo apliques más o que me lo apliques menos. Y aquí estoy específicamente creando y dándole una apariencia creativa a mi material. Entonces, LUT es para normalizar hacia un espacio de color distinto y LOOK es creativo. Entonces, utilizando las herramientas del panel de color de Lumetri, podemos aplicar tanto looks como LUTs, dependiendo de lo que estemos haciendo, de una forma muy rápida, muy sencilla. Y obviamente esto, como lo platicamos en el curso relacionado con la corrección de color, que obviamente está disponible aquí en mediaexperts.com.mx y todos ustedes lo pueden checar en cualquier momento. Podemos aplicarlo no solamente al clip, podemos aplicarlo a un master clip o podemos aplicarlo a una capa de ajuste, si nosotros así lo queremos, para darle un look a toda la pieza. Así que, obviamente esperamos que este material haya sido de utilidad. Les recordamos que pueden verlo tantas veces como sea necesario, así como cualquier otro de los videos que tenemos. Pueden aprender a utilizar los scopes, pueden aprender más de corrección de color, más sobre las distintas herramientas que Premiere CC ofrece aquí en mediaexperts.com.mx, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pues, esperemos que este material les haya sido de utilidad y, obviamente, los invitamos a seguir viendo todos los contenidos que tenemos aquí en mediaexperts.com.mx. Muchas gracias. Adiós. Adiós.